bueno bienvenidos a este vídeo tutorial sobre media en ría y difusión de tensores imágenes de difusión de tensores en esta oportunidad vamos a ver algunos elementos de las imágenes de difusión y vamos a utilizar este software de media en ría para hacer procesamiento de un individuo lo primero que quiero mostrarles es básicamente como generalmente vienen las imágenes de difusión está la copia de el data set de fsl aquí vamos a encontrar siempre en las imágenes de difusión de tensores imágenes de tensores de difusión perdón al menos siempre tres archivos vamos a encontrar el archivo de imagen sí que si abro este archivo data con itk staff listo aquí ya lo abrí tengo este archivo de difusión este archivo lo vamos a ver aquí en información tiene una característica especial y es que está compuesto de 55 volúmenes básicamente los volúmenes hacen referencia en este caso a los gradientes de orientación en los cuales se realiza el procedimiento de adquisición de las imágenes de difusión en este punto es importante recordar que cuando hablamos de imágenes de difusión generalmente siempre hablamos de imágenes que son adquiridas en varios volúmenes o gradientes de orientación el mínimo para poder hacer tractografía digamos que decente es seis direcciones digamos que es el mínimo mínimo a más direcciones tendríamos una mayor resolución en la orientación en la orientación de las fibras y básicamente con seis orientaciones básicamente podemos construir el modelo tensorial ahora bien esta imagen pues tiene 55 es decir tiene 55 direcciones esos los podemos encontrar básicamente dentro de estos dos archivos los beta vales es básicamente el beta valor al cual se adquiere la imagen en este caso como se trata de una imagen de una muy buena resolución vemos valores alrededor de los 1500 siendo lo más común mil cuando hablamos de 32 direcciones pero pues en este caso pues es una imagen de muchísimo más resolución y si quisiéramos explorar los gradientes de orientación que son tres segundo donde está aquí x y y z aquí tenemos los gradientes de orientación para cada uno de sus gradientes básicamente entonces estos son nuestros valores de adquisición siempre vamos a encontrar estos valores una vez que convirtamos la imagen a nifty estos números también están embebidos dentro de los headers sin embargo cuando hacemos la conversión a nifty siempre los vamos a encontrar separados una de las cosas interesantes de las imágenes de difusión como pueden ver esta es una imagen de difusión prototípica en beta cero y lo que vemos básicamente está afortunadamente es una imagen de muy buena resolución sin embargo pues obviamente en comparación con la imagen de t1 pues tiene significativamente menor resolución dado que pues de hecho las imágenes de difusión provienen de otro tipo de secuencia muy diferente a las imágenes de t1 prototípicas que usamos para volumetría ahora bien bueno podemos usar sencillamente itk snap para mirar la imagen chequearla como esta es un comportamiento si es muy común encontrar por ejemplo digamos que a veces con este tipo de podríamos decir como rayones que realmente hacen referencia al momento en el cual se adquiere la imagen el participante se puede mover ligeramente y podemos tener ese tipo de como rayones dentro de la imagen es básicamente algo prototípico pues en este caso vemos una imagen de muy buena calidad bueno bien ahora básicamente vamos a usar medirria con varios objetivos el primero de ellos es obtener los mapas de fracción de esotropía los mapas de fracción de esotropía a color y vamos a utilizar medirria para poder hacer una tractografía de algunos tractos de interés basados en la imposición de semillas y a partir de esas semillas quisiéramos reconstruir los tractos no siendo más lo que vamos a hacer vamos a sencillamente poner data dentro de el sistema de medirria si vamos a arrastrarlo y aquí pues ya aparece la imagen medirria tiene varias opciones para digamos que facilitarnos la vida en este caso pues estamos en la parte visualización en la parte visualización podemos modificar un poco la imagen con el fin de hacerla un poco más agradable y poco más listo entonces aquí ya podemos ver un poco más la imagen tenemos algunas settings para cambiar la visualización si la queremos en tres dimensiones obviamente pues aquí lo que estamos haciendo es sencillamente modificando la visualización no estamos modificando en absoluto la imagen aquí básicamente aparece nuestro sujeto participante en este caso pues aparece John Doe que es como la forma en la cual usamos participantes anónimos aquí puedo poner sencillamente le puedo cambiar el nombre y dentro del estudio voy a poner aquí que vamos a hacer un estudio de tractografía clase es decir la clase de tractografía y datos es sencillamente como se llamaba inicialmente ese archivo que en este caso aquí se llamaba data vamos a cambiar el workspace estamos en visualización y nos vamos a ir a difusión listo en difusión nos pide que por favor hagamos drag and drop vamos a coger data y lo vamos a arrastrar hasta aquí entonces como ven es exactamente la misma imagen pero estamos ahora en el espacio de trabajo de difusión y se nos han salido un poco más de menús y lo primero que vamos a hacer es la estimación del modelo en este caso mediunrea utiliza o podremos pensar que el los modelos que están por debajo de mediunrea son los modelos de difusión tensorial con 55 direcciones se puede hacer otro tipo de modelos como hard y high angular pero realmente pues este programa no lo ofrece solamente ofrece dti básico pero con eso es básicamente suficiente para yo creo que el 90 por ciento de la investigación ofrece la posibilidad de hacer una máscara si como ven nosotros aquí vemos una gran cantidad de tejido si que no es cerebro si y lo que nos permite la máscara es que el procesamiento recaiga solamente en cerebro si básicamente para que el computador entienda que solamente queremos hacer cosas aquí sobre este tejido y quisiéramos omitir el resto si quisiéramos omitir lo que es cráneo lo que es este espacio vacío entonces para ello podemos proceder a hacer cualquiera de estas dos está bien si podemos hacer brain masking es como la que yo generalmente uso y aquí en estimación le recomiendo mucho tensor estimation tensor estimation es decir estimación de los tensores que lo que nos va a permitir es que por cada voxel si por cada voxel vamos a intentar hallar cuál es la dirección para cada voxel si entonces hacia dónde estaría fluyendo la difusión aproximadamente en cada voxel si quisiera ver un poco los voxeles voy a quitar esta interpolación aquí ya me muestra mejor la imagen como construida por voxeles y aquí en esta sección él me va a pedir dos cosas voy a pedir el archivo de gradientes que es el archivo de las direcciones en las cuales se toma la imagen esa no la carga automáticamente vamos a irnos aquí betavex es el archivo de gradientes y el archivo de beta valores es beta vales listo y vamos a darle run y vamos a esperar un poco aquí un poco de paciencia dependiendo de la velocidad de su computador esto puede ser un poco más rápido o lento bueno entonces aquí de hecho podemos comenzar a ver algunos colores sí y aquí ya podríamos ver que la imagen voy a cambiar un poquito voy a bajarle intensidad a esta a esta imagen listo vean que el programa ha estimado si la dirección de la difusión para cada uno de los voxeles sí voy aquí a a hacer un zoom vean que ya estimado por cada voxel esa dirección listo voy aquí a eso es sí entonces me voy a volver listo vamos a ver por ejemplo si la región del cuerpo calloso sí entonces vean que esta es la región del cuerpo calloso aquí están los ventrículos laterales y vemos como dentro de cada voxel se ha estimado el tensor sí y la principal dirección se ha puesto como una raya y se ha puesto con un color los colores básicamente en las imágenes de de difusión difusión son relativamente estándar obedecen a que si la difusión es izquierda o derecha o el mayor digamos que la mayor dirección sea en el eje axial el color va a tender a ser rojo si el la difusión se da a nivel de arriba abajo vamos a usar el color azul y si la difusión es decir la dirección de la difusión es anterior o posterior o posterior va a ser de color verde si vamos a ver aquí como vemos hay fibras longitudinales vean como aquí se nos visualiza un poco entonces qué es lo que hace la tractografía la tractografía realmente es el paso siguiente aquí lo único que hemos hecho es estimar la dirección por cada voxel y lo que la tractografía hace es establecer si este voxel contra este voxel a qué probabilidad hay de continuar si o de generar una asociación entre este voxel y este voxel si es alta podríamos decir que aquí se podría generar básicamente una línea o una serie de líneas y gracias a eso lo que se generaría es una estimación de fibras si aquí es algo muy importante y es que por aspectos de visualización yo realmente genero muy pocas líneas de pronto han visto muchísimos artículos en donde pues hay como muchísimas fibras pero realmente esas fibras son generadas digitalmente por el modelo si realmente la única información que tenemos a partir de la imagen es esta si ahorita vamos a ver cómo se puede generar esa esa serie de fibras bueno entonces aquí ya tenemos el modelo tensorial básicamente por cada uno de los voxeles que constituyen a esta imagen que otras cosas puedo hacer por ejemplo aquí entonces aquí va a renombrar este sí como modelo de ti sencillamente a nombrarlo para que no se vaya a confundir luego aquí también básicamente tengo opción es muy importante es si yo estoy un segundo si yo estoy ubicado aquí sí es donde yo puedo ver las demás opciones entonces aquí tenemos los mapas escalares de difusión los mapas escalares tensoriales son los más conocidos aquí tenemos la fracción la anisotropía fraccional y vean que esta es la imagen también prototípica de la imagen de difusión voy a quitarle la interpolación vean que lo que hace la interpolación es realmente suavizar la imagen no está modificando la imagen en sí está solamente modificando la visualización de la imagen sí y básicamente aquí lo que hace es que coloca de de colores sí a ese voxel sí entonces antes lo que veíamos como sencillamente una rayita ahora lo vemos como todo el voxel sí obviamente van a haber voxeles que tendrán unos colores bastante bastante oscuros sí y eso hará referencia a que en esas regiones la anisotropía es muy baja sí recordemos que la fracción esotropía lo que nos dice es el grado de fuerza que tiene básicamente la dirección para ese voxel sí nosotros nos ubicamos por ejemplo aquí en los ventrículos sí los ventrículos realmente pues como ven no tienen como un color muy predominante sí voy aquí a disminuir las máscaras de los demás un segundo a esto ahora sí listo ahora sí vean que los ventrículos no tienen básicamente una fracción de estropía muy alta de hecho son bastante isotrópicos justamente porque la difusión es hacia todos los lados versus aquellos sitios en donde la difusión tiene una dirección predominante sí de allí se construyen estos colores sí sin embargo quiero que por ejemplo vean estas regiones sí tienen un comportamiento parecido a los ventrículos pero aquí sabemos que no hay de hecho el líquido cefalo requirido lo que sucede con estas regiones así como también con lo que es la corteza es que el modelo tensorial tiene algunos debilidades o más bien su alcance es limitado en el caso de lo que es esta región si recordamos para anatomía vamos a tener diferentes fibras vamos a tener las fibras del cuerpo calloso esta sería la región anterior fibras del cuerpo calloso que van hacia este sentido pero también van vamos a tener fibras longitudinales sí y fibras que pues provienen de la corona radiada de manera tal que todo este cruzamiento de fibras lo que genera es una afectación a la anisotropía y hace que la anisotropía baje entonces el modelo tensorial es muy bueno cuando realmente podemos estudiar fibras pero esas fibras son muy como que no se tocan con otras o como que no se entrecruzan con fibras que van en otras direcciones entonces vean que de hecho el cuerpo calloso si lo vemos por aquí todos estos cuerpos callosos cuerpo calloso está muy bien ¿no? pero cuando se entrecruzan con otras fibras pues la fracción de estotropía decae lo mismo ocurre con la corteza cerebral vemos aquí un comportamiento bastante isotrópico ¿sí? justamente porque la organización de nuestros paquetes neuronales en la corteza cerebral pues obviamente pues debido a diferentes capas están organizadas en múltiples direcciones y pues al menos teniendo en cuenta que esto es una técnica en la cual este voxel representa al menos 1.5 milímetros dentro de esos 1.5 milímetros vamos a encontrar muchísimas direcciones y por ello pues al menos esta técnica no nos es útil para hacer un acercamiento y decir ¿cómo es el comportamiento de esta región de la corteza cerebral? existen otras técnicas con resonadores de tres teslas en donde podemos hacer estudios de microestructuras pero pues digamos que son para otros tipos de investigaciones bueno pues bien aquí básicamente tenemos nuestros mapas de fracción de isotropía a color esto es importante porque digamos que realmente el mapa de fracción de isotropía voy a disminuir este y voy a tomar este mapa de fracción de isotropía este es básicamente el mapa prototípico de fracción de isotropía como ven es un mapa en blanco y negro y grises en este mapa básicamente se ilustra y aquí si podemos ver bien la voy a quitarle donde está él la interpolación perfecto entonces aquí vemos muy bien que las regiones muy isotrópicas si vean las regiones isotrópicas están muy oscuras y las regiones con alta fracción de isotropía son las más brillantes listo entonces lo que hacemos con el computador o lo que hace el procesamiento es juntar en la misma visualización los valores de el modelo tensorial que extrajimos previamente y los valores de la anisotropía y es por ello que básicamente cuando juntamos esas dos informaciones obtenemos esta imagen ¿sí? que es la imagen prototípica que vamos a encontrar dentro de los estudios de difusión ahora esto básicamente lo que podemos hacer es a nivel individual ¿sí? extraer una gran cantidad de información podemos luego hacer una reconstrucción de algunas fibras ahorita jugaremos un poco con eso pero recordemos que esto es a nivel individual y para hacer estudios grupales pues bueno aquí hay algunas digamos que acotaciones se puede hacer estudios grupales utilizando por ejemplo los mapas de fracciones de isotropía y hay algunas hay básicamente dos esquemas para hacer estos estudios uno de ellos es hacer un procedimiento parecido al que se hace con morfometría basada en voxeles pero con las imágenes de fracciones y otro que es muchísimo más frecuente que es track basic statistical analysis que también utiliza como base estos mapas de fracciones de isotropía este tipo de análisis de acercamiento pues tiene bastantes similares con la morfometría basada en voxeles se hace normalización se hace digamos que comparaciones pero sobre los mapas de fracciones y es muy diferente hacer este tipo de comparación a comparar los tractos en sí si comparar los tractos en sí con una perspectiva tridimensional pues requiere otro tipo de acercamiento si aquí básicamente pues yo podría comparar entre individuos si los mapas de fracciones y podría con cierto grado de probabilidad estimar cuál podrían ser las diferencias entre los tractos pero digamos que eso es una inferencia porque realmente lo que estamos comparando es una imagen de fracción de isotropía si quisiera comparar por ejemplo el cuerpo calloso en tanto estructura tridimensional para eso existen otro tipo de técnicas bueno como estamos aquí viendo más bien lo que tiene que ver con nuestras imágenes de fracción de anisotropía a nivel individual lo que vamos a hacer y lo que nos deja Medinria de manera muy sencilla es hacer esto que es la tractografía y aquí básicamente hay varios acercamientos lo que hace Medinria es una tractografía no probabilística si es decir coge y une los voxeles y genera fibras pero sin utilizar el concepto de probabilidad sé que anteriormente lo usé y existe de hecho una forma para hacerlo basada en probabilidad pero sencillamente Medinria no lo hace así y de hecho muchos programas no lo hacen con probabilidad pero pues hablé de probabilidad porque realmente es uno de los conceptos que más me gusta básicamente lo que hace Medinria si es establecer un umbral de fracción de estotropía de inicio uno de parada no vamos a poner aquí nada de suavizado porque no necesitamos y la longitud mínima para generar esos tractos y vamos a dar muestreo en uno no queremos que remuestre y le vamos a dar este procesamiento dependiendo de los computadores de los cores y la velocidad puede morarse más o menos vamos aquí a hacer un procesamiento de tractografía global que significa global significa que en ese momento está generando todos los tractos posibles dentro de de esta imagen vale entonces en ese momento pues va a intentar generar todos todas las posibles vías vale si yo quisiera generar un solo tracto mediante en este caso no pues no lo hace lo que hace es que primero te genera un modelo de absolutamente todos los tractos y luego con algunas técnicas de región de interés sencillamente podemos como restringir que tractos queremos ver listo entonces pues bueno aquí ya se generaron y qué bonito se ve esto entonces miren que ya se generó si el modelo de tractografía global si vamos a verlo en tres dimensiones entonces vamos a irnos acá sí ya que va a poder para evitar aquí esto va a ser tractografía para acordarme listo tractografía y vamos a ver aquí este sí y vean qué bonito es qué bonito es voy a quitar estos planos así listo y aquí entonces fíjense que ya tengo todo mi modelo de posibles tractos dentro de este cerebro claro en general es posible que yo esté interesado en uno o en otro tracto sí entonces qué vamos a hacer nos vamos a ir aquí a este amigo de de crítica snap a la imagen original vamos aquí a ajustar un poquito y aquí básicamente lo que podemos hacer es vamos a dibujar si está muy grande vamos a dibujar aquí y vamos a poner lo que es redondo vamos a dibujar si una región de interés si no tiene que ser para este caso algo vamos a dibujar más o menos por ahí esta va a ser mi región de interés o roy sí y este roy me va a servir de semilla sí entonces fíjense que me he puesto a nivel sagital medial de esta imagen y he generado más o menos por donde debería estar el cuerpo galloso lo voy a guardar voy a guardar esta segmentación vamos a ver aquí salvar segmentación sí voy a poner roy cuerpo cayoso lo que va a finalizar me voy a volver aquí ops a ver sí ya lo guardo sí aquí está bueno entonces aquí más abajo después de que hemos generado la tractografía nos aparecen algunas opciones dice los colores de las fibras son de la orientación local qué significa orientación local significa que un poco lo que les mencionaba no si es de antero posterior si va a ser verdes si es su inferior superior o superior inferior va a ser azules y si es básicamente izquierda derecha izquierda va a predominar el rojo listo sin embargo si yo quisiera ver la fracción de sobrepropiedad es decir el valor de fracción de sobrepropiedad pues vean que ese valor sería sencillamente esto sí vamos a poner aquí la barra sí y aquí nos dice un poco ese valor entonces los valores más bajos serán azules y los valores más altos tendrán hacia el rojo esto es una barra tipo jet entonces donde lo frío es más bajo y lo alto es que hay mayor fracción estropía para quitar esto para hacerlo más fácil y acá me dice que por favor pues habrá un rojo vamos a abrir entonces el rojo del cuerpo calloso sí vamos a abrir el cuerpo a ver sí y aquí ok listo y vamos a ver si le damos tag perdón aquí vamos a darle reset gracias entonces vamos a ver si podemos podemos ok listo ok bueno he activado este que es un sistema de building de banding box que básicamente lo que hace es que me me permite jugar un poco en qué regiones quiero crear mis Ok y aquí es que yo déjame crear mis actos .... obermo otra vez ha intentado otra vez el grupo de dios... ? no sé qué está pasando a esto.. Ok ya vamos a llevadlo acá y Y va a cambiar esto al color prototípico, gracias, ok, listo, vamos a ver, ya lo tengo seleccionado, entonces voy aquí, y por alguna razón no me está generando, a ver, no me está generando mi querido Roy de interés, ok, bueno, parece que no me está generando mi querido Roy de interés, entonces, al menos no, parece que no lo está leyendo bien de acá, entonces vamos a generarlo desde acá, entonces vamos a tomar data, o vamos a, bien, no, vamos a tomar el de fracción astrofía, que es este, listo, y vamos a tomar aquí, entonces aquí en segmentación vamos a dibujar una segmentación, sí, entonces vamos a pintar, en este caso el, como utiliza el rojo para segmentar, vean, utiliza el rojo, sí, entonces no vamos a ver muy bien la segmentación por el color, voy a ver si lo puedo cambiar a un blanco, aunque a veces no se me da, listo, sí, ahí está, y voy a dibujar nuevamente un Roy aquí, aquí voy a dibujar este Roy, listo, lo voy a salvar, y le voy a dar aquí, edit, voy a poner un Roy cuerpo galloso, así nomás, me devuelvo otra vez a difusión, donde tengo mis imágenes de difusión, y vamos a ver si con este finalmente sí puedo, ok, ahora sí, entonces fíjense que ya lo que ha hecho el Roy es literalmente tomar y básicamente que acotar todas las fibras a esa región de interés, básicamente que es lo que ha hecho, entonces el Roy que está aquí, no sé si lo alcanzan a ver, está como en rojo, básicamente ha acotado las fibras a esa región, sí, y podríamos colocar también, perdón, la fracción de estropía, que me dice un poco sobre la integridad de las fibras, vean como en estas regiones en donde hay cruzamiento de fibras, la fracción de estropía disminuye, sí, disminuye sensiblemente, vamos a quitar brevemente, donde se me hizo, que se me hizo, quiero quitar esta, para verla mejor, listo, o sea, aquí tenemos la segmentación, podríamos decir, del cuerpo calloso, desde el punto de vista de la tractografía, listo, si quisiera, básicamente como guardar esto, el problema que tiene medirria para guardar es que, infortunadamente no guarda la información de las fibras, desde el punto de vista del color de la fracción de estropía, entonces, básicamente puedo darle tag, sí, y, perdón, tag, no, otra vez, perdón, puedo dar, validar, sí, y en validar, pues me va a quedar estas fibras, si quisiera verlas un poco mejor, tendría que ponerme, vamos a ver, no, no, este es, dónde están las fibras, exactamente aquí, listo, aquí puedo ver las fibras y los valores de esta fibra, sí, vamos a encontrar aquí el valor ADC promedio, sí, promedio, mínimo máximo, su varianza, la fracción de estropía, mínimo promedio, y la longitud, mínimo promedio, listo, aquí básicamente es lo que podemos encontrar, esto lo podría, creo que salvar con otro nombre, sí, vamos a dejarlo ahora por ahí, vamos a darle aquí reset, y en este caso, pues, como lo que es el ROI, pues, no me deja ver otro tipo de cosas, recordemos que en este momento estamos viendo solo eso, vamos a generar otra, otro ROI, listo, entonces, vamos a borrar esta máscara, ya no la quiero, sí, entonces, la borré aquí en Layer Settings, la borro, y me voy a ir a otra región, sí, voy a ir a esta región, y vamos a dibujar, vamos a dibujar aquí toda esta región, ahí se los dejo en suspenso, cómo se llamaría esta región, voy a darle a salvar, y aquí le voy a dar Edit, los ROI 2, les dejo ahí para que busquen cuál sería esta región, una región muy interesante, me devuelvo otra vez a Difusión, y en este caso, voy a cambiar el ROI, vale, voy a limpiar el ROI, claro, esta fracción de estutropía, va a poner local, en local orientation, se ve un poco diferente, porque he seleccionado este de Ribbons, no Polyline, sino Ribbons, sean muy cuidadosos con esta selección, si no tienen una tarjeta gráfica, les recomiendo que la dejen en Polylines, si tienen una tarjeta gráfica, al menos 16.60, pueden hacer esto, vale, si no, es posible que el programa crashe, vamos a poner el segundo ROI, y vean que sea automáticamente, y voy a quitar las fibras que había seleccionado antes, haciendo solo clic aquí, la visualización, va a quitar también la caja, y vean un poco aquí, que es lo que ya tengo, vean que aquí, lo que tengo, es básicamente, lo que conocemos como la corona radiada, vean como es bonita, y bastante espectacular, creo yo, que esta visualización, aquí, básicamente, si las pongo como, en lo que es Polylineas, vemos así, y en Ribbons lo vemos así, desde el momento, tendría que validarla, si, recordemos que cuando la validemos, va a quedar solo de un color, si queremos explorar la fracción de estotropía, vean como, es de bella esta fracción de estotropía, si, recordando nuevamente, entre más caliente, hay más alta de fracción de estotropía, entre más fría, hay menor, vean que es lo que sucede, en estas regiones, de la corona radiada, y es que en estas regiones, es en donde el cuerpo calloso, se entrecruza, si, con las fibras, ascendentes y descendentes, y eso es lo que genera, básicamente, que a nivel de la difusión, la fracción de estotropía disminuya, si, esto, esto obviamente, no es nada patológico, es básicamente, el alcance, o la debilidad de la técnica, si, porque realmente, esto, pues, es absolutamente normal, realmente, todo este azul, pues, no hay que pensar que esta fibra, básicamente, disminuye la fracción de estotropía, por alguna patología, sino que, sencillamente, es por asunto de la, digamos que, de la, del alcance de la misma técnica de difusión, vale, porque es absolutamente normal, y si, pues, usáramos otro tipo de técnica, como difusión, una de convulsión, o una de hardy, podríamos ver esto, realmente, en otro color, pero bueno, otra de las cosas que vemos, aquí, es que, si ustedes se acuerdan, yo puse la semilla, acá, muy abajo, no, y, eh, uno de los elementos, es, porque aparecen este tipo de, de fibras, que, pues, son, de hecho, del cuerpo calloso, bueno, realmente, cuando reconstruimos las fibras, si, cuando hacemos, básicamente, el proceso de tractografía, recordemos que, es posible, que se tomen algunas decisiones, respecto al ángulo de parada, si, en este caso, estas fibras, si, alcanzan a pertenecer, a un ángulo, que podría parecer cerrado, pero que, matemáticamente, es posible, y entonces, se sigue reconstruyendo la fibra, en este sentido, si, es posible, que esta reconstrucción, pues, sea, básicamente, un falso positivo, es muy común, tener, eh, falsos positivos, dentro de las técnicas, de reconstrucción, tactográfica, por eso, hay que tener cuidado, y cautela, con algunas de las reconstrucciones, eh, bueno, básicamente, eh, este sería, eh, voy a proceder con validar, eh, entonces, al validarlo, me queda, ya, de otro, eh, con otro, eh, con un solo color, si, pero, pues, me queda, bastante bien, la imagen, yo podría devolverme, nuevamente, a mis imágenes, de, eh, 2D, si, y quisiera, que pudieran ver, básicamente, eh, cómo es, o cómo queda, la reconstrucción, de esas fibras, en estas imágenes, de, 2D, voy a disminuir, la imagen, de, de color, y voy a aumentar, la imagen, de, fracciones, atropía, listo, ahí está muy bien, ahí vemos, muy bien, cómo se reconstruyen, en esas fibras, corticales, córticoespinales, ascendentes, y ascendentes, vamos a seleccionar, otras fibras, nos vamos a quedar, y aquí, vamos a ver, bien, bueno, aquí tenemos, otras fibras, vamos a ver, eh, dónde está, vean, como no les puse el modelo claramente, entonces, ya lo perdió un poco, cuál es a él, dónde estaba el modelito inicial, el modelo solamente, aquí está, aquí está, por no ponerle el modelo, entonces, vamos a seleccionar, aquí, quiero que aparezca también, cuerpo galloso, fíjense un poco, estas son dos reconstrucciones, también con el cuerpo galloso, y las voy a poner aquí, así, voy a ponerle así, vean, esta, creo que se ve bastante bien, vamos a verla aquí también, aquí, si quieren, puedo quitar, voy a devolverme aquí, a esta, y ahí, sí la puedo quitar, por ejemplo, quiero quitar, solamente esta, ahí está, muy bien, y me puedo devolver, aquí está el cuerpo galloso en verde, las fibras corticoespinales, perdón, sí, las fibras corticoespinales están en colores, bueno, muy bien, vale, muy bien, entonces, bueno, este es un sistema, básicamente, para poder, hacer la reconstrucción de las fibras individuales, creo que ofrece, unas visualizaciones, muy, muy llamativas, la posibilidad de hacer esto, de regiones de interés, es realmente algo, muy útil, muy posiblemente, cometí un error aquí, dado que, este, a veces ocurre, que cuando seleccionamos, si hacemos regiones de interés, con este otro programa, a veces no funciona, sí, a veces no funciona, pero bueno, resolvimos el punto, que es básicamente, hacer la reconstrucción, y, bueno, aquí, básicamente, ya con esto, podemos tomar un gran punto, de decisiones clínicas, fibras, y, pues, podemos ver, muchísimas cosas, sobre este participante, obviamente, pues, que les recomiendo, les recomiendo, pasar por diferentes atlas, de fracciones de estutropía, eso, nos permite, entender, básicamente, qué fibras pasan, por qué sitio, es muy importante, establecer las regiones de interés, y, pues, bueno, creo yo, que este, esencialmente, era un, video tutorial, muy, muy básico, sobre el uso de la herramienta, Medinria, sí, este, nuevamente, es, para un uso, muy, muy particular, sí, generalmente, para hacer, visualización, de un individuo, sí, existen otro tipo, de herramientas, que nos permitan, hacer, comparación de grupos, análisis estadísticos, este, realmente, no nos permite, hacer nada de eso, pero, creo yo, en mi experiencia, que, a nivel de la visualización, sí, es como, uno de los más completos, en referencia, a la visualización, en espacio nativo, es decir, en el espacio, de un sujeto, si bien, no nos permite, hacer comparación, entre grupos, pues, realmente, no es el objetivo, de este software, este software, básicamente, está dirigido, a un ámbito, muy clínico, de visualización, de tractos, reconstrucción, de lo que tú quieras, reconstrucción, obviamente, los mapas, de fracción, de desotropía, reconstrucción, de otros mapas, de difusión radial, coeficiente, difusión aparente, o promedio, y bueno, básicamente, tiene otros fines, y pues, al menos, este, a mi gusto, cumple, muy, muy bien, justamente, esos fines, entonces, pues, bueno, no siendo más, espero, posteriormente, hacer otro video, en donde, si compararíamos, y haríamos, otro tipo, de aproximaciones, en donde, podríamos, comparar grupos, etcétera, este, pues, realmente, creo que, fue, bastante útil, para, hacer la parte, individual, y bueno, comprender, algunas herramientas, básicas, del sistema, así, que no siendo más, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, y, cualquier comentario, pues, déjenlo allí, y espero, poderlo responder, muchísimas gracias, y nos estaremos viendo, por ahí, chao, chao.